Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Muchos me habéis dejado comentarios y mensajes en las redes sociales de por qué no estaba subiendo vídeos, que qué me había ocurrido. Bueno, primero que nada recordaros que lo último que me pasó fue que YouTube me eliminó un vídeo por hablar de temas indebidos, ya sabéis. Y además me prohibió temporalmente subir vídeos y publicaciones. ¡Tan majos ellos! Pero además de esto, sí, me he casado. Hace unos días le di el sí quiero a Mireia. Bueno, y ella me lo dijo a mí también, por suerte. Por una cuestión no sé muy bien de si miedo o prudencia, pues me reservé y evité contar incluso a gente bastante próxima a mí, incluso a algunos casi íntimos, pues el hecho de que tenía pareja. Pero hoy quiero hacerlo público porque hoy más que nunca considero necesario reivindicar el compromiso y la lealtad. Reivindicarlo sin miedo. Primero porque se está buscando una evidente confrontación de sexos que sirva para el control poblacional. Pero también y sobre todo porque estamos en la era del quita y pon. En la era donde todo tiene fecha de caducidad, incluso los principios de uno y las promesas que un día hizo. El compromiso es algo que nos aterra y o bien no nos comprometemos o si lo hacemos, lo hacemos medio en broma. Cuando llegan los problemas no tenemos la suficiente humildad como para aceptar que, en gran parte, son consecuencia de nuestros propios actos. No tenemos la suficiente entrega ni capacidad de amar como para perdonar y buscar las soluciones. Y preferimos muchas veces salir corriendo a asumir nuestras responsabilidades. Lo tiramos todo por la borda creyendo que empezando de cero seremos más felices cuando en realidad lo que suele pasar es todo lo contrario. Esto caracteriza a nuestra sociedad de hoy en buena parte y de verdad que yo no creo que sea nada bueno. Así que empieza una nueva etapa para mí a todos los niveles en el plano personal, pues por razones obvias, pero también en el plano público porque ahora más que nunca me voy a entregar plenamente a la batalla, motivo por el cual existe este canal y mi actividad pública. Os agradezco de corazón vuestro apoyo, vuestros comentarios que leo sin falta y vuestra difusión en redes. Y estoy realmente muy contento porque de verdad creo que entre todos hemos abierto brecha. Esta semana he estado reunido con varias personas influyentes de diferentes ámbitos, todas ellas involucradas a muerte por la batalla de la recuperación de los valores olvidados y perdidos que caracterizan a una civilización sana. Tenemos que colaborar y sinergizar para multiplicar los resultados y esto es exactamente lo que vamos a hacer. Os prometo mi máxima entrega y dedicación. No solo en la denuncia de lo malo, que creo que esta es una parte que tenemos bastante bien cubierta, sino también en la propuesta y reivindicación de lo bueno. Tan importante una cosa como la otra. Y si uno cae, los demás lo levantan de nuevo. Ya visteis lo que pasó con el Instagram de Agustín Laje, por ejemplo. Y además, lo bueno es que no todo va a limitarse en la batalla en redes sociales. Estamos viendo como las redes sociales cada vez te permiten menos libertad de expresión y, por suerte, se está empezando a crear alternativas que van a ser realmente muy interesantes. El día 12, por ejemplo, se estrena una de ellas aquí en España. Y deseo de corazón que le salga muy bien. Sé que entre todos lograremos grandes cosas. Ya las estamos logrando. Ya las estamos logrando. Pero estamos aún arrancando. No podemos bajar la guardia. Ah, y para los más curiosos, Mireia es psicóloga. Así que ya podéis haceros una idea de quién me iba ayudando en mis vídeos sobre los diferentes trastornos, el DSM, etc. Tiene su propia página de Instagram y página web donde ofrece diferentes servicios y demás. Por si queréis curiosear, os he dejado los enlaces en la descripción. Y nada más, amigos. Espero de verdad, de corazón, que estéis realmente bien. Estoy muy agradecido de todo lo que me pasa y estoy muy agradecido de teneros a vosotros aquí. Voy a buscar la manera de hablar de todo. Quiero, digamos, aumentar. Si ya son bastantes los temas que toco frecuentemente, quiero aún hablar de más cosas porque es que todo está relacionado. El gran error es creer que los diferentes puntos no tienen un nexo en común. Os prometo que sí que lo tiene y creo que ya, por suerte, muchos nos vamos dando cuenta. Así que voy a intentar ir abordando cada vez más temáticas. Si me dejan y si no, pues como os decía, tenemos y van a salir cada vez más buenas alternativas. Un fuerte abrazo, amigos. Nos vemos pronto.